El presidente municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda, calificó como fortuitos los hechos del pasado 21 de enero por la noche, donde aficionados del equipo de fútbol Monterrey fueron arrollados dejando a una mujer muerta. Para el alcalde se trató de un asunto personal y no un asunto que haya representado errores en materia de seguridad y de protocolos. Hay que calificarlo como es, un caso fortuito, no es un error de seguridad, de protocolo, no se relajó nada, es un acto unipersonal, mala decisión de una persona, ya veremos en las investigaciones. Comentó el Edil, asimismo Cepeda lamentó los hechos en los que perdió la vida la aficionada y resultaron heridas 9 personas. Además, dijo que el municipio apoyará a las familias de las personas lesionadas y estarán atentos a cualquier eventualidad. Entre las personas detenidas, el hombre, la pareja de la presunta conductora de la camioneta, es trabajador del municipio, según se ha podido confirmar. La persona trabaja en la dirección de administración de desarrollo social. Podrá ser trabajador de donde sea, pero al final, si es inculpado, tendrá que enfrentarse al peso de la ley, expresó el alcalde. Gracias. Gracias. Gracias.